Mira, lo que más me entusiasma es la oportunidad de las personas que vienen, o sea, de los asistentes, de interrelacionarse. Pensamos que vienen todos tanto a aprender como a enseñar y esa multiculturalidad que va a existir con personas que vengan tanto de Brasil, de adentro de Brasil, de distintas ciudades, como de distintos países de Latinoamérica, va a ser maravillosa. Por otro lado, las experiencias no solo de las conversaciones que se puedan tener en un pasillo o al final de una sesión, sino las experiencias que van a escuchar en las sesiones, tanto en las sesiones formales, verbales de alguna manera y de presencia física, como en los pósters que van a estar publicados alrededor del foro, van a ser maravillosas. Y por último, por supuesto, el contenido es un contenido fascinante. Tenemos personas que vienen, por ejemplo, Donald Berwick, Maureen Bisognano, Dan Heath, Gary Kaplan, son personas que han dedicado una vida entera a este tema y vienen con la intención tanto de enseñar como de aprender, pero creo que esas historias tienen un valor bastante profundo en lo que va a ser el evento. Así que la oportunidad de hacer networking, la oportunidad de interrelacionarse, la oportunidad de escuchar este contenido y de enseñar y aprender son los temas para mí claves y los que más me entusiasman alrededor de este evento. Este es un evento que va a tener, por supuesto, algún componente académico, porque la evidencia es importante, pero muy por sobre todo este es un evento pragmático. O sea, si la intención es mejorar la calidad, la seguridad del paciente, el acceso, en Latinoamérica, en los hospitales que van a venir o en las regiones que van a estar representadas, este es el evento. Un evento de aprendizaje pragmático, de utilización casi inmediata, donde las personas que van a presentar van a presentar historias, no historias de libros de texto, sino historias reales, con resultados reales que la gente puede llevarse y aplicar de alguna manera en su entorno. Entendemos que todo contexto es distinto, pero el pragmatismo de este evento es algo bastante, bastante único a nivel mundial. ¡Gracias!